Muy buenas tardes, el Área de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del Departamento del Tolima entrega el informe oficial el día 8 de mayo del 2020 sobre COVID-19. El día de hoy el Instituto Nacional de Salud ha confirmado cinco nuevos casos. Se trata de hombres entre los 26 y los 40 años de edad. Todos ellos viven en la ciudad de Ibagué. Para reportar que estos cinco casos se encuentran estables con sintomatología leve, algunos asintomáticos en sus viviendas aislados y con seguimiento especial del área de epidemiología del municipio de Ibagué y del departamento del Tolima. Con estos casos, el Tolima ha pasado la barrera de los 100 casos. Ya tenemos nosotros 103 casos confirmados de COVID-19. Seguimos con los mismos tres casos de mortalidades. Y los municipios donde se han presentado estos 103 casos, Ibagué con 95 casos. Tenemos el municipio de Melgar con cuatro casos en el Espinal 3 y un caso en el municipio del Guamo. Recordarles a todos que debemos seguir nosotros manteniendo todas las medidas de prevención, el lavado de manos, el uso del tapabocas y el distanciamiento social. Muy buen día.